Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Tres de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Pero no fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Encabezando Carolina Toá, el ministro Alberto Fanclaveren o Camila Vallejo, Mario Marcel, Antonia Orellana y por último también entonces el ministro Luis Cordero. Durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. He hecho otras cosas para dar alguna encuesta de comportamiento de la municipalidad. ¿Y esto va a seguir? ¿Y esto no se va a acabar? Tenía que ser inefectivo porque los cobros se me lo hacían inefectivo. Mil veces más, mano dura. La fiscalía de ese país confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del exmilitar venezolano Ronald Oqueda, desaparecido desde el miércoles 21 de febrero. Yo voy a ser precandidato a presidencia. Las necesidades de la gente se las echaron al bolsillo. Se las echaron al bolsillo y se robaron la plata. Las montañas que rodean a Viña del Mar se han convertido en un infierno por los incendios imprecedentes que desde el viernes asolan esta zona del litoral central de Chile. Les quiero decir que nunca, nunca los vamos a dejar solos. Que me duele Chile y no me importa para atrás. Ahora yo quiero que el país vaya hacia adelante. Estamos chatos. Las cifras de muertos y desaparecidos siguen en aumento y se cuentan miles de personas y casas afectadas. El presidente Gabriel Boric comenzó su periodo de vacaciones. De vacaciones.